Gracias por ver el video Buscares a Dios y el hogares al Todopoderoso Si fueres limpio y de recto corazón Ciertamente luego se levantará por ti Y harás prosperar la morada de tu justicia Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postre estado muy grande será Devocionales de poder Gloria a Dios Damos la gloria al Señor Jesús Saludando a todos, todos mis hermanos A todos los amigos En este hermoso día Este es su devocional de poder Se habla su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera Bendecidos todos bajo la presencia del Señor Es un motivo de gozo, de alegría Podernos levantar en un día como este A alabar, a glorificar el nombre de Cristo Jesús A exaltar el nombre precioso de Cristo Jesús A darle la gloria al que vive y reina Por los siglos de los siglos Aleluya Oh gloria a Dios Que lindo, que hermoso es el Señor Que nos da grandes y abundantes bendiciones Que lindo es el Señor Que nos bendice cada día más Cada día son más grandes Las bendiciones del Señor Y en estos devocionales de poder Las bendiciones se aumentan cada día Mi amigo, mi amiga Así que levántate y resplandece No sigas allí bajo las cobijas No sigas allí durmiendo Vamos, vamos, que Dios tiene algo especial para ti Vamos, que Dios tiene algo especial para tu vida en este día Vamos, que Dios está obrando en gran manera En este nuevo día Y va a hacer algo poderoso para ti Levántate y resplandece Porque la gloria de Dios ha llegado Porque la gracia del Señor ha llegado sobre tu vida Porque hoy resplandece la luz de Cristo sobre ti Vamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Este día vamos a vivirlo Sin miedo, sin angustia, sin temores Vamos a vivir este día aferrados al Señor Afirmados en Cristo Jesús Personas que tienen temores por enfermedad Personas que tienen temores por su familia Por sus hijos Personas que tienen temores por su economía En el nombre de Jesús Hoy se rompe todo ello Hoy se destruye todo ese temor Toda esa angustia Porque Dios viene a proveer salud divina para ti Dios viene a proveer bendiciones grandes para ti Dios viene a proveer bendición para tu familia En el nombre poderoso de Jesús Y que lindo mi hermano Poder saludar y bendecir a todos mis hermanos De Cali Y todo este suroccidente colombiano Departamento del Valle Departamento del Cauca Departamento de Risaralda Todo el departamento del Huila Gloria a Dios Departamento de Nariño Caquetá, Putumayo Donde sabemos también Que están llegando estas ondas gercianas De los 7.80 de la M Porque estamos transmitiendo También a través de los 7.80 de la M La voz de Dios Para la gloria del Señor Jesús Así que Si usted conoce de alguien Que no puede hacer el devocional Por Facebook o por Youtube Porque el devocional es muy lindo Verlo, oírlo y hacerlo Pero si usted ve que alguien No lo puede hacer Porque no tiene Facebook o Youtube Por favor compártale Compártale, compártale Que se conecte ya A través de los 7.80 del AM 7.80 del AM Gloria a Dios Emisora la voz de Dios Y gloria al Señor por ello Que nos ha dado esa bendición grande Gloria al Señor Jesús Bueno, saludo también A todos mis hermanos Que están a través del Facebook A través del Youtube Que están colocando esas peticiones Bendigo a mis hermanos En Estados Unidos En Canadá En Centroamérica En Sudamérica En todas partes del mundo Bendiciones grandes del Altísimo Que el Dios de la gloria Oh Dios mío Señor Se glorifique en este día En el nombre poderoso de Jesús En el nombre glorioso De mi Cristo Jesús Sé que Dios va a ser algo especial Allá en Europa Allá en Australia Allá en Nueva Zelanda En todos los lugares del mundo Va a ser algo grande Dios contigo en este día Alabado sea el precioso Nombre de Cristo Jesús Exaltamos el nombre del Señor Y leamos el Salmo 113 Y diga Alabad siervos de Jehová Alabad el nombre de Jehová Salmo 113 dice Sea el nombre de Jehová Bendito desde ahora y para siempre Desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Sea alabado el nombre de Jehová Excelso sobre todas las naciones Es Jehová sobre los cielos Su gloria Quien como Jehová Nuestro Dios Que se sienta en las alturas Que se humilla a mirar En el cielo y en la tierra Él levanta del polvo al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo sentar Con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Aleluya Él hace habitar en familia A la estéril Que se goza De ser madre De hijos Aleluya Alabad siervos de Jehová Alabad el nombre de Jehová Sea el nombre de Jehová Bendito Desde ahora Y para siempre Así que levanta tus manos Al cielo Y alabemos al Señor Y démosle gracias a Dios Por este Nuevo día Por este Nuevo amanecer Dios de gloria Señor Te alabamos Señor Te exaltamos Poderoso Rey Te damos la gloria Poderoso Dios del cielo Señor Gracias Bendito Dios Porque nos das Un nuevo día Señor Gracias Bendito Dios Porque nos das Un nuevo amanecer Miles Y miles Y miles Bendito Dios Del cielo Te exaltamos Hoy Señor Miles Y miles Te decimos Gracias Jesús Gracias Gracias por la vida Gracias por la paz Bendito Dios Gracias por la salud divina Que nos das Bendito Rey Gracias Bendito Señor Por tus misericordias Cada día Jesús Gracias por la salud divina Que hoy nos das Bendito Dios De gloria Gracias Gracias Mi Rey Amado Gracias Bendito Señor Gracias Bendito Sanador Bendito Dios Del cielo En el nombre Poderoso En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Como no darte Gracias Jesús Si grandes Son tus bendiciones Que derramas Sobre nosotros Como no darte Gracias Bendito Dios Por esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Como no darte Gracias Jesús Si tú nos bendices Cada día Con bendiciones Enormes De lo alto Señor Como no decirte Gracias Bendito Dios Amado Señor Jesús Si tú estás Con nosotros Bendito Rey Y nos guardas Cada mañana Cada día Nos provees Del alimento Espiritual Cada día Nos guardas Nos limpias Cada día Señor Nos sanas Cada día Bendito Dios De gloria De gloria Nos llenas Con tu Santo Espíritu Como no darte Gracias Bendito Rey Amado En el nombre Maravilloso De Jesús Hoy te alabamos Señor Hoy te exaltamos Bendito Dios Del cielo Bendito Dios Amado En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Te alabamos Señor Te exaltamos Oh Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Aleluya Gloria a Dios Bendito es el Señor Gloria a Dios Hay poder En Cristo Jesús Que lindo es Dios Que nos da Grandes y abundantes Bendiciones Que lindo que tú Levantes tus manos Hoy y le digas Señor Aquí estoy Oh Dios De gloria En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Oh Dios Mío Señor Alabamos Tu nombre Jesús Exaltamos Tu nombre Bendito Dios Oh Santo Poderoso Dios De gloria Oh Santo Poderoso Dios Del cielo Señor Hay poder En tu nombre Dios Mío Hay poder En tu nombre Dios del cielo Gracias Jesús Gracias Oh Dios Hay poder En Cristo Jesús Que lindo Es el Señor Que lindo Es Dios Que nos da Grandes y abundantes Bendiciones Señor Aleluya Bien Vamos entonces Hoy A la ordenanza Que Dios nos da Que Dios nos da En Hebreos Capítulo 4 Versículo Número 16 La ordenanza De Dios Para hoy La encontramos Si En la carta A los Hebreos Capítulo 4 Versículo Número 16 Y dice La palabra Acerquémonos Pues confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Aleluya Mira lo que dice La palabra Acerquémonos pues Confiadamente Al trono De la gracia Es una muy Hermosa Ordenanza Que Dios nos da Si Acércate Acércate Mujer Acércate Varón Confiadamente Al trono De la gracia Busquemos A Dios Confiadamente Busquemos A Dios Con fe Busquemos Al Dios De la gloria Gozándonos De su presencia Con esa confianza Con esa fe Cada día En el nombre De Jesús Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Que lindo es el Señor Si El que se acerque A Dios Crea que le haya Que se acerque Con fe Que se acerque Creyéndole A Dios Mire mi amado Hermano Hay una garantía Grande Que si tu te acercas A Dios Creyéndole El Va a derramar De su trono Misericordia Y gracia Para el socorro Que tu necesitas Todos los días Necesitamos De Dios Para que Para que el Nos socorra Para que el Nos ayude Para que el Nos bendiga Quien puede decir Hoy no necesito De Dios Sería un necio Nadie puede decir No yo no necesito No eso sería Necedad Lo que podemos decir Es hoy también Necesito De ti Jesús Hoy también Necesito De tu presencia Dios mío Hoy también Necesito De ti Por eso Dios te da Una orden Y te dice Acércate Confiadamente Al trono De la gracia Acércate Confiadamente A él Aleluya Para que alcances Lo que él sabe Dar Misericordia Y gracia Para el oportuno Socorro Aleluya Gloria a Dios Y la promesa De Dios Para hoy La encontramos En el libro De Isaías Capítulo Número 60 Gloria a Dios Isaías Capítulo Número 60 Versículo 1 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque aquí Que tinieblas Cubrirán La tierra Y oscuridad Las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Aleluya Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque aquí Que tinieblas Cubrirán La tierra Y oscuridad Las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Dios te dice Levántate Resplandece Bueno Como hago Para resplandecer Pues Dios Te hace resplandecer Jesús es la luz Y ha venido La luz De Cristo A tu vida Para que tu vida Brille Para que resplandezcas Solamente Que tienes Que levantarte De ese estado Que tal vez Estás pasando Donde te dis Donde muchas personas Piensan No es que Dios Me dejó Es que Dios Se olvidó De mi Es que El Dios De la gloria Está Bueno Me ha dejado Me ha sacado Del llavero No Por el contrario Levántate Mujer Levántate Varón En este día En el nombre Poderoso De Jesús Clama al Dios De la gloria Porque la luz Ha venido A ti Porque Cristo Ha venido Para que tu Resplandezcas El Señor Dijo Vosotros Sois la luz Del mundo Y una Luz que se enciende No se mete Debajo del almud Sino que se pone Encima del candelero Para que Abunde Para que Alumbre Gloria a Dios A su alrededor Vamos a resplandecer Vamos mi amado hermano A llenarnos Del Señor Más y más De su presencia Porque lo que nos esperan Son días De bendiciones Enormes En Cristo Jesús Aleluya Así que levanta Tu mano al cielo Y dígale Señor Aumentame esa fe Porque quiero Bendito Dios Acercarme Confiadamente Al trono De la gracia Quiero cumplir Esta ordenanza Padre Y quiero levantarme Bajo el fuego De tu gloria Padre Quiero levantarme Bajo tu gloria Divina Bendito Dios Del cielo Bendito Dios Amado Quiero llenarme De tu presencia Jesús Para que obres Poderosamente En mi vida Señor Que obres Bendito Dios Del cielo Y derrames De tu gracia Divina Oh Jesús En el nombre Maravilloso De Jesús Desciende Tu poder Glorioso Tómalos A todos A todos Padre Todos Los que Están Haciendo Este Devocional Dios Mío Tócalos Bendito Dios Haz que Resplandezcan Señor Como luminares Bendito Dios Del cielo Haz que Sean Llenos De la gloria De Dios Tócalos Bendito Rey Llénalos Bendito Dios Del cielo Aleluya Llénalos Con tu potencia Gloriosa Dios Amado Llénalos Con tu potencia Maravillosa Dios Del cielo Ahora Ahora En el nombre Poderoso En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Desciende Tu gracia Divina Padre Desciende Tu potencia Gloriosa Jesús Desciende Tu poder Maravilloso Dios Del cielo Ahora mismo En el nombre De Jesús En el nombre Precioso De mi Cristo Jesús Aleluya Gloria A Dios Y todos Bendecidos Para bendecir En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Aleluya Gloria A Dios Gloria Al Señor Jesús Hay poder En Cristo Jesús Hay poder En Cristo Jesús Que lindo Es el Señor Bien Mi amado Hermano Vamos Al tema De Dios Para este Día A la palabra Que Dios Tiene para Nosotros En este Día Y una palabra De mucha Bendición De poder De bendición El tema Se denomina La autoridad Que nos Ha dado Jesús Si La pregunta Es Tu crees Que Dios Te ha dado Autoridad Espiritual La respuesta Es si Jesús Nos ha dado Autoridad Espiritual La Biblia La Biblia Dice En el evangelio De Marcos Capítulo Número Uno Versículo 21 Dice Y entraron En Capernaum En los días De reposo Entrando En la sinagoga Enseñaban Y se admiraban De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene Autoridad Y no Como los escribas Pero había En la sinagoga De ellos Un hombre Con espíritu Inmundo Que dio voces Diciendo Ah Que tienes Con nosotros Jesús Nazareno Has venido Para destruirnos Sé quien eres El santo De Dios Pero Jesús Le reprendió Diciendo Cállate Y sal De él Y el espíritu Inmundo Sacudiéndole Con violencia Y clamando A gran voz Salió De él Y todos Se asombraron De tal manera Que Discutían Entre sí Diciendo Que es esto Que nueva Doctrina Es esta Con que autoridad Manda aún A los espíritus Inmundos Y le obedecen Y muy pronto Se difundió Su fama Por toda La provincia Alrededor De Galilea Bien mi amado Hermano Nosotros Vivimos Si Bajo Un mundo Espiritual Y ese mundo Espiritual Está conformado Por dos reinos El reino De Dios Y el reino De las tinieblas Recuerde Recuerde lo que dice La palabra Que nosotros Somos ahora Sacerdote Santo Linaje Escogido Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Vayáis Y anunciéis Y anunciéis Las virtudes De aquel Que te llamó De las tinieblas A la luz Admirable Ahí habla De las tinieblas Y la luz Admirable Ahí habla Del reino De las tinieblas Y del reino De la luz Así que Esto es lo que Dice la palabra Que existen Dos reinos Pero del reino De las tinieblas Vienen Espíritus Inmundos Recuerde Que Satanás Desobedeció A Dios Se levantó Contra Dios Con un ejército De ángeles Que Ya se convirtieron En espíritus Inmundos Y esos Principados Esas potestades Esos espíritus Inmundos Hoy Hacen daño Vienen a hurtar Vienen a matar Vienen a destruir Vienen a enfermar Vienen a arruinar Vienen a traer A quitar la paz A la vida De las personas En otras palabras Ellos vienen A hacerle La vida A las personas De cuadritos Dicen por ahí Si A dañarles Los hijos La familia La economía La salud A esos Que vienen Los demonios A hurtar A matar Y a destruir Pero Una de las Enseñanzas Doctrinales Que el Señor Nos vino a dar Fue esa A entender Cuando el dice Yo les doy Poder y autoridad Sobre Serpientes Y escorpiones Yo les doy Poder Para hoyar Serpientes Escorpiones Está hablando De demonios Está hablando De principados Y está hablando De una autoridad Espiritual Que el viene A darnos Por supuesto Autoridad espiritual Que tiene Jesús En su cabeza Él es la cabeza De esa autoridad Porque la Biblia Dice Que toda autoridad Le fue dado A el Excepto El Padre Pero el Gobierna Y domina Sobre todo Porque es autoridad Así que por eso Es que donde El Señor Llegaba Los demonios Salían De los cuerpos Él solamente Ordenaba Y los demonios Se iban En el nombre Poderoso De Jesús ¿Por qué? Por su autoridad Espiritual Pero Jesús Dándose cuenta Y sabe Lo que producen Los espíritus Inmundos Él no quiere Que nosotros Vivamos De esa forma Tal vez Amargados Tal vez Tristes Tal vez Digámoslo Oprimidos Por espíritus Inmundos No Él no quiere Eso Él quiere Que nosotros Vivamos Bendecidos Llenos De su gloria Llenos Del poder De Dios Y gozosos Aquí en la tierra Sanos Libres Prosperados Y sabemos Quien es el que Viene a quitar La prosperidad Sabemos Quien es el que Viene a enfermar Entonces Por eso es que El Señor Cuando llegaba Daba poder Media autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para echarlos Fuera Y los echaba Fuera En el nombre De Jesús Jesús no Consentía Un espíritu Inmundo Cerca de Él Jesús Donde llegaba Los demonios Temblaban Y salían Y huían En el nombre Poderoso De Jesús La Biblia dice Que un día Llegó a la región De Garara Y se encontró Allí Al endemoniado De Garadeno Y ese día Los demonios Temblaron Y decían Jesús Que tienes Con nosotros Hijos del Dios Altísimo Venidos Para atormentarnos Escúchalo bien Pero el Señor Los reprendió Y echó fuera Esos demonios A un hato De cerdos Y ni siquiera El hato De cerdos Pudo contenerlo Dice que Los cerdos Se fueron Al precipicio Y se ahogaron Y murieron Mi amigo Y mi amiga Lo que Jesús Hizo Y hacía La gente Se maravillaba Los demonios Suían La gente Quedaba sano Sanos Libres Los espíritus Que atormentaban A las personas Se iban Y las personas Quedaban completamente Sanas Y libres Y bendecidas En el nombre De Jesús Pero hoy Tenemos que entender Algo Jesucristo vive Y reina Y Jesucristo Vive en ti El apóstol Pablo Dice Ya no vivo Yo Mas Cristo Vive en mi Así que Jesucristo Vive en nosotros Y el ha venido A darnos Ese poder Y esa autoridad Para que en el nombre Seguirán a nosotros Porque el ha traído A nosotros El ha delegado Esa autoridad A nosotros El nos ha dado Esa autoridad Y dice la palabra Que estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Así que Dios mismo Habla de él Para que nosotros En oración Clamando a Dios En el nombre de Jesús Podamos decirle A un espíritu inmundo Se va Y se va La Biblia dice En Mateo Capítulo 10 1 Dice que Llamando a sus 12 discípulos Le dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para echarlos fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda dolencia Aleluya No es esto magnífico No es esto especial Lo que Dios Hace en nosotros Por eso Hay una invitación Que Jesús te hace hoy A que En oración Clamando Y creyendo Al Dios de la gloria Ates Y ligues Todo principado Toda potestad maligna Tiene que irse De tu vida Tiene que irse De tu casa Tiene que irse De tus amigos De tu entorno De tu empresa De tu negocio Si tú te dispones A atarlo Ligarlo En el nombre de Jesús La Biblia lo dice Todo lo que atares En la tierra Será atado Allá en el cielo Y todo lo que desatares Aquí en la tierra Será desatado Allá en el cielo Así que tenemos Esa autoridad Tenemos ese poder espiritual No es nuestro Es que Dios Lo ha transferido Lo ha delegado Lo ha dado ¿Quién vive en ti? Cristo Jesús Tú eres templo Y morada Del Espíritu Santo De Dios ¿Quién eres tú? Templo y morada Del Espíritu Santo ¿Y quién ejecuta Con poder la obra Del Señor? Bueno El Espíritu Santo De Dios Obrando Porque la Biblia dice Que el que no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Así que tenemos Que creerles Al Señor Vivir bajo La gloria de Dios Y usar esa autoridad Que Dios nos ha dado Mi hermano Ya no sufras más Ya no estés más Bajo Ese yugo De esclavitud Ya no estés más Bajo esa tristeza Bajo ese miedo Bajo esa ansiedad Aún Bajo ese estado De enfermedad En el nombre de Jesús Tiene que irse Esa enfermedad En el nombre de Jesús Tiene que salir Todo maleficio Toda maldición De tu vida Si tú crees En el Señor Le crees Al Dios De la gloria Y oras Y clamas a él Él va a ser algo Poderoso En tu vida Él va a ser algo Grandioso En tu vida En el nombre poderoso De Jesús En el nombre glorioso De mi Cristo Jesús Vamos a creerle Al Señor Vamos a creerle Al Dios De la gloria Mira Nunca dudes De la palabra Si Dios dijo Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán Fuera demonios Si me vienen Cosas mortíferas No les hará daño En las manos Tomarán Serpientes Y no Los morderán Y pondrá Las manos Sobre los enfermos Y estos sanarán Si Dios dice ello Es porque Hay una obra De poder Que Dios Quiere Hacer en nosotros Él quiere Que nosotros Vivamos bajo Un poder Sobrenatural Los espíritus Inmundos Traen Divorcio Separaciones Drogas Alcoholismo Prostitución Hacen sufrir Hacen dañar Las vidas Los hogares Quitan Quitan La economía Quitan La paz Traen Enfermedades A los cuerpos Pues bien Jesús Es la salida Jesús Es la solución Nosotros en el nombre De Jesús Podemos orar Podemos Clamar Al Dios De la gloria Y toda potestad Se va En el nombre Poderoso De Jesús Solo que tienes Que creerle A Dios Créele Al Señor Créele Al Dios De la gloria Mira Alguien me decía Un día Yo le decía Mire Usted va a orar Usted va a reprender Todo espíritu Inmundo Que venga A afectarle Su sueño Por decir Porque había Un espíritu Que no la dejaba Dormir Y ella me dijo Ay pastor Pero Yo no sé Si eso Es bueno Le dije Mire Lo único Que yo sé Es que si usted Lo hace Si usted Lo hace Algo va a pasar Si usted No lo hace Pues va a seguir La misma situación Usted cree En Cristo Si pastor Yo creo En Cristo Usted cree Que Jesucristo La lavó Con la sangre Que el derramó En la cruz Del Calvario Si pastor Usted cree Que Jesucristo Vino a ser Morada en usted A través del Espíritu Santo Si pastor Entonces Use el poder Que Dios Le ha dado Si no lo hace Lo está perdiendo La oportunidad De recibir Una bendición Pero si lo hace Y reprende Los espíritus Inmundos En el nombre De Jesús Pues estás Ganando mucho Vas a ver La bendición Días después Esta mujer Me dijo Pastor Que necia Era yo Me hubiera perdido De mucho Donde no le hubiera Hecho caso Me fui Ese día Que usted me habló Entré en ayuno Reprendí Toda potestad Maligna Que me impacientaba Que no me dejaba Paz para dormir Y vea pastor Ahora duermo Como una bebé Mejor dicho Pongo la cabeza En la almohada Y no me doy cuenta De más Tengo que poner El despertador Porque si no Me quedo dormida Y no hago El devocional Mire usted Hermano Así es Eso es lo que Hace Dios Muchas veces Nosotros Perdemos Grandes oportunidades Por no hacerle Caso a Dios Es que ni siquiera Al hombre Es a Dios ¿Quién es el que dice Que podemos echar fuera Los espíritus inmundos? Es Dios Es mismo Señor En la palabra Es el mismo Señor ¿Quién es el que dice Que Jesús vino a deshacer Las obras del maligno? Es el mismo Señor ¿Y cómo las deshace A través de la oración Del poder En Cristo Jesús? Así que hoy vamos a orar Ahí vamos a aclamar Al Dios de la gloria Porque toda potestad Tiene que caer Derribada En el nombre Poderoso De Jesús Todo poder De las tinieblas Que esté atormentando Tu vida Tu familia Tiene que salir En el nombre De Jesús Mire usted Lo que viene Después de que Los demonios Abandonan un cuerpo O abandonan Una región Mire usted En la región De Gadara Había un hombre Que era Un problema Social horrible Atormentaba A los demás Y de paso Él vivía atormentado Dormía en los sepulcros Pero cuando Los espíritus inmundos Abandonaron ese cuerpo Salieron de ese cuerpo Dice la palabra Que la gente vino Abrumada Porque encontraron Aquel hombre Sentado En su juicio cabal Cambiado Y transformado Bien bañado Con cordura Ya no estaba Demente Ya estaba Completamente Cuerdo Y completamente Lavado Completamente Transformado Por el poder De Dios Y ahora Quería seguir A Jesús Y el Señor Le dijo Ve y cuéntale A los tuyos Las cosas Grandes Que Dios Ha hecho Contigo Mi amigo Y mi amiga Cuando este hombre Se podía acercar A los demás A contarle Algo bueno Nunca Porque era un espanto Por allá vivía Metido en los sepulcros Pero ahora el Señor Lo transforma De tal forma Que lo mande Y le dice Vaya A los suyos Y predíqueles De Cristo Jesús Una persona Con espíritus Inmundos Es una persona Que difícilmente Le cuesta mucho Acercarse A los demás Vivir En sociedad Pero ahora Ella podía O el podía ir A hacer la obra Hacer ese trabajo De que las demás Personas fueran Libres Con la palabra De Dios Que este hombre Ibará Mire usted Después de ser Un espanto Ambulante Ahora ya era Un siervo De Dios Dios le dijo Vaya predíqueles Vaya hábleles De las cosas buenas Que Dios ha hecho Contigo Tremendo esto Eso es lo que hace Dios Y eso hace el Señor Cuando los demonios Abandonan Un cuerpo Se van Viene la bendición Abandonan una casa Abandonan una región Y viene algo poderoso Yo quiero que levantemos Nuestras manos hoy Y le digamos Padre aquí estamos Dios Señor En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Derrama De tu gloria Poderosa Padre eterno Derrama Derrama De tu gloria Maravillosa Dios amado Derrama De tu gracia Divina Oh Jesús Oh poderoso Rey Oh poderoso Dios del cielo Señor Se tu explotando Todo yugo Maligno Padre Toda maldición Se va hoy Se va Se va Se va En el nombre Poderoso De Jesús Todos los que están Haciendo este devocional A través de la radio Vamos levanta sus manos A través del facebook A través del youtube Hermano Levanta tus manos Al cielo Vamos vamos Que se rompa Ese yugo Todos los que están En el exterior Mi amado hermano A través de youtube A través de facebook A través de A través de radio box A través de www.ebozonalidepoder.org Levante sus manos Al cielo Vamos en el nombre Poderoso De Jesús Tiene que irse Toda maldición Tiene que romperse Todo yugo Tiene que destruirse Toda oposición maligna Muchas personas Han venido Mi amado hermano Amargadas Muchas personas Han venido Deprimidas En los últimos días En el nombre Poderoso De Jesús Tal vez por causa De la pandemia Tal vez por causa De múltiples Problemas Y dificultades Pero ahora El Dios de la gloria Quiere hacer algo Contigo mujer Ahora el Dios del cielo Quiere hacer algo Poderoso En tu vida Vamos Levanta tus manos Al cielo La Biblia dice Clama a mi Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tu no conoces Vamos a levantar Nuestras manos Y vamos a poner Delante del Señor Esa situación Ese problema Esa enfermedad Esa situación Difícil Que tal vez Estás atravesando Vamos Dígale Padre Aquí estoy Yo Dios de gloria Te pedimos Bendito Dios Padre En el nombre De Jesús Que destruyas Todo espíritu De enfermedad Que destruyas Ese espíritu Que trae ruina Ese espíritu Que trae miseria Y desgracia Ahora mismo Señor Derríbalo Ahora mismo Señor Destrúyelo ahora Padre Destrúyelo ahora Poderoso Dios de gloria En el nombre Maravilloso En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret En el nombre Poderoso De mi Cristo Jesús Obra Dios Mío Obra Dios De la gloria Obra Dios Del cielo Aleluya Oh Santo Poderoso Oh Santo Poderoso Dios del cielo Poderoso Dios amado Poderoso Dios de gloria Señor Hoy se va Todo yugo Infernal Dios mío Hoy se va Todo yugo Maligno Dios de gloria Hoy se va Toda plaga Maligno Dios del cielo Todo lo que no es de Dios Señor Desaparece ahora Todo lo que no es de Dios Señor Desaparece ahora Mismo Padre Es destruido En el nombre Poderoso Es destruido En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Es derribado En el nombre Poderoso De mi Cristo Jesús Señor Amado Poder Poder De Dios Desciende Poder De Dios Desciende Ahora Dios mío Poder De Dios Desciende Ahora Dios del cielo Poder De Dios Obra Ahora Dios Amado Obra Ahora Dios Del cielo En el nombre Maravilloso En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret En el nombre Poderoso De mi Cristo Jesús Señor Amado Obra 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 Dios mío Obra Poderoso Dios De gloria Obra 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 Poderoso Dios Del cielo Aleluya Fuego 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 De Dios Desciende Fuego 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 De Dios Obra Poder De Dios Obra En esta Hora Dios mío Poder De Dios Obra En esta Hora Dios Del cielo Derrama De tu Gloria Papá Derrama De tu Gloria Poderosa Dios Del cielo Derrama De tu Gloria Maravillosa Dios Amado Derrama De tu Potencia Gloriosa Dios Del cielo Ahora 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 En el Nombre Poderoso En el Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret En el Nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Hay Poder De Cristo Jesús Hay Poder En tu Nombre Dios De Gloria Hay Poder En tu Nombre Vamos Vamos Hermanos a pelear la buena batalla de la fe, que se vaya toda potestad maligna, que se vaya todo poder maligno, todo poder demoníaco, todo lo que esté dañando tu casa, tu familia, tu hogar. Señor, derríbalo, Padre, derríbalo, poderoso Dios de gloria, derríbalo, poderoso Dios del cielo, derríbalo, poderoso Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, derrama de tu fuego, Padre, derrama de tu fuego poderoso, Padre eterno, derrama de tu gloria maravillosa, Dios del cielo, ahora, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que esté dañando tu casa, ahora se va, ahora se va, se va, se va, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Todo lo que esté arruinando tu familia, ahora mismo, lo echamos fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, vamos, hermano, es una mañana de liberación, es una mañana de bendición. Dios quiere liberarte en esta hora, Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere derramar su gloria sobre ti ahora mismo, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Algo grande quiere hacer Dios contigo, con tus hijos, con tu casa. Vamos, en el nombre de Jesús. Se va, se va, se va esa potestad malida, se va, se va ese espíritu inmundo, en el nombre poderoso de Jesús, ese espíritu inmundo que divide tu casa, que divide tu familia. Ahora mismo lo estamos atando, ahora mismo lo estamos ligando, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Obra, obra, Dios mío. Obra, Dios de la gloria. Obra, Dios del cielo. Aleluya. Obra, Dios de poder. Aleluya. Sanacanda. Urra, bababashaba, canacaya. Urra, bababashaba, canacanda, resequenequía. Fuego, fuego, fuego de Dios desciende. Poder de Dios obra. Poder de Dios desciende ahora, Dios mío. Poder de Dios rompe ataduras. Poder de Dios rompe ligaduras, papá. Rompe maleficio, Dios del cielo. Rompe toda atadura maligna, Dios de gloria. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que no es de Dios se va de tu vida. Se va de tu cuerpo, de tu casa, de tu familia. de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, liberta a sus hijos, Padre, liberta a sus hijos, Dios mío, cuántos hijos, Señor, necesitan ser libres de las drogas, Padre, libertalos de esos espíritus inmundos de drogadicción, se va, se va, ese espíritu inmundo de drogadicción, de mundanalidad de nuestros hijos, se va, se va de tu casa, se va de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús, atamos y ligamos esos principados, atamos y ligamos esas potestades malignas, las estamos atando, las estamos ligando ahora mismo en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, obra, 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 Dios mío, obra, Dios de la gloria, obra, Dios del cielo, ahora, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vamos, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo y deja que Dios obre, deja que la gloria de Dios descienda sobre ti, deja que la gracia de Dios descienda sobre tu vida, deja que el poder de Dios descienda sobre ti ahora mismo, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, aleluya, ahí está Dios obrando, ahí está Dios sanando, ahí está Dios libertando tu vida ahora, ahí está Dios libertando tu vida ahora, ahí está Dios obrando en esta hora, ahí está Dios derramando su gracia sobre ti, ahí está Dios derramando la gloria sobre ti, sobre todo a tu cuerpo, sobre todo a tu casa, sobre todo a tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, vamos, vamos, que el Dios de la gloria va a destruir todos esos espíritus de enfermedad, todos esos espíritus de maleficio se van, se van en el nombre poderoso de Jesús, Señor, atamos y ligamos todos esos principados en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, obra, obra, obra Dios mío, obra Dios de la gloria, obra Dios del cielo, rompe esos maleficios, Padre, rompe esas ataduras malignas, Dios del cielo, rompe esos conjuros ahora, Padre, rompe los benditos Dios de gloria, rompe los benditos Dios amados, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios está obrando mujer, Dios está obrando varón, Dios está haciendo algo poderoso en ti, se va ese espíritu que atormenta, se va ese espíritu que enferma, ese espíritu que trae enfermedad, se va, se va, lo atamos, lo ligamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Cristo Jesús, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, ahora ese espíritu inmundo se va con su enfermedad a otro lado, se va con sus maleficios a otro lado, solamente desciende la gloria sobre ti, solamente desciende la gloria sobre tu vida ahora, y desciende sanidad, y desciende liberación hoy en el nombre de Jesús, vamos mi hermano, usted se levantó a recibir bendiciones, usted no se levantó a perder su tiempo, usted se levantó a recibir la gloria, la gloria misma del Señor, usted se levantó a recibir la gracia divina, usted se levantó a recibir la gloria de Dios sobre tu vida, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, obra, obra, obra poderoso Rey, obra poderoso Dios de gloria, obra poderoso Dios del cielo Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vamos, vamos a echar fuera a esos demonios que traen ruina y miseria, Señor derriba, derriba a esos demonios de ruina, de miseria ahora, en el nombre poderoso de Jesús, se va, se va esa potestad maligna, se va ese poder maligno ahora de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, toda ruina se va, toda ruina se va, toda miseria se va, todo espíritu inmundo se va, se va, demonios que traen ruina y miseria, caen derribados ahora por el poder de Cristo Jesús y en el nombre de Jesús se van ahora, solamente recibimos la gloria, Dios está allí sanando, Dios está allí libertando, Dios está allí prosperando hoy todo tu ser, está siendo prosperado y bendecido, tú te levantaste hoy a recibir la gloria de Dios, tú te levantaste hoy a recibir la gracia divina, recibe más, más, más de la presencia, más de la potencia sanadora, más de la potencia restauradora, más, más del Dios del cielo, más del Dios de poder, más, estás recibiendo más de la gracia divina, tócalos, ministrales, bendíceles, oh Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, tócalos, bendito Dios, llénales, poderoso Dios del cielo, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahora Dios está obrando, ahora Dios está sanando, toda potestad maligna que oprimía se ha ido, se ha ido en el nombre de Jesús, ahora está la gloria de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos, en el nombre precioso de Jesús, ahora está la gracia de Dios sobre tu vida, en el nombre precioso de Jesús, sólo la gloria de Dios reposa sobre ti ahora, levanta tus manos al cielo, y vamos a pedirle a Dios esa llenura de su gloria hoy, hoy también necesitamos de su llenura, Dios te ha sanado, Dios te ha libertado, Dios ha quitado toda cadena de maldición, Dios ha quitado toda potestad maligna en esta mañana, ahora Señor, desciende sobre nosotros tu gloria, desciende sobre nosotros tu gracia, desciende sobre nosotros tu poder maravilloso Padre, desciende sobre nosotros tu gloria divina Jesús, obra poderoso Rey, obra poderoso Dios, obra precioso Dios de gloria, en el nombre de Jesús, y llénalos a todos, todos, todos seamos llenos de la gloria de Dios, todos seamos llenos de la gracia divina Jesús, todos seamos llenos de la gracia divina, oh Jesús, todos seamos ministrados por el poder del Espíritu Santo, aleluya, aleluya santo, precioso Dios de gloria, ahí está Jesús obrando, ahí está el Señor Jesús derramando de su gloria, ahí está el Señor Jesús derramando de su gracia divina Jesús, ahí está Dios obrando hoy sobre ti, ahí está Dios fluyendo, 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 sobre tu vida, ahí está Jesús derramando su gracia divina, su potencia gloriosa hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, a ti la gloria Señor, llénalos más, llénalos más de tu presencia Padre, llénalos más en este devocional de poder Dios mío, desciende hoy tu gloria, desciende hoy tu presencia, tu presencia sobre cada uno Jesús, pócanos, llénalos Jesús, llénalos hoy más de ti Señor, yo necesito más de tu gracia, yo necesito más de tu gracia, yo necesito más de tu gloria, dígale Señor necesito más de ti, dígale Señor necesito más de tu potencia, de tu presencia Jesús, te adoramos, te adoramos, te exaltamos Padre Eterno, te damos infinita gracia Señor y tu gloria hoy desciende sobre nosotros, tócalos, tómalos, dígale yo quiero más de tu presencia Jesús, dígale yo quiero más de tu potencia gloriosa Jesús, dígale yo quiero más de ti Señor, úngelos bendito Dios, porque este día también necesito de ti, este día necesito de esta unción, recíbela, recibe, recibe la presencia de Dios, recíbela, recíbela, tú estás allí recibiendo hoy la gracia divina, la gracia de Dios, tú estás recibiendo hoy la gloria de Dios, Dios, recíbela, recibe la potencia sanadora, la potencia restauradora, tú no te levantaste a perder tu tiempo, tú te levantaste a recibir la gloria misma del Señor, oh Dios mío te alabamos, oh Dios mío te adoramos Jesús, toda la gloria es para ti Señor, toda la honra es para ti Jesús, gracias mi rey, gracias bendito Dios del cielo, bendito Dios amado, en el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti Señor, toda la gloria es para ti Jesús, gracias mi rey, gracias mi rey, gracias mi Señor, a ti la gloria Jesús, a ti la honra bendito Dios, gracias Señor porque estás obrando, sé que estás obrando grandemente en cada vida, sé que estás obrando grandemente en cada hogar, en cada familia que cada uno representa Señor, gracias Jesús, gracias Señor, aleluya, hoy se ha abierto puerta inmensa para ti, no la vayas a cerrar, ni vayas a permitir que se cierre, porque puerta que Dios abre nadie puede cerrar, pero vas a ser lo bueno, vas a ser lo puro, vas a ser lo noble en este día, vas a ser lo que le agrada a Dios, y vas a vivir este día como nunca, lleno de Dios, llena de Dios mujer, lleno de Dios varón, en el nombre de Jesús, vas a exaltar el nombre de Jesús hoy, en todo momento de este día, y Dios hoy va a abrir puerta inmensa y abierto puerta grande para ti, y lo que vas a hacer hoy, se convertirá en bendición, todo lo que emprendas en este día, se convertirá en bendición, que lindo es el Señor, bien mi amado hermano, si, recuerda mi hermano, grandes cosas van a ocurrir contigo, porque has hecho un devocional para recibir la gloria de Dios, quiero decirle a mis hermanos, vamos hoy a hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, sigamos sintonizando los 780 de la M, gloria a Dios, a mis hermanos en el Facebook, en Youtube, les quiero decir a todos, recuerde este teléfono, 315-498-1261, allí usted puede llamar, 315-498-1261, por múltiples motivos puede llamar, y también, si usted necesita que le recibamos su ofrenda, su diezmo, usted lo puede hacer, gloria a Dios, nosotros enviamos, nos llama, nos pone un WhatsApp, nosotros enviamos, gloria a Dios, por ella, gloria al Señor Jesús, tu ofrenda, tu diezmo, tu aporte, gloria al Señor, es muy necesario para la obra del Señor, gloria a Dios, también nos puede pedir las cuentas, y allí tenemos, te damos a vuelta de WhatsApp, las cuentas bancarias, gloria al Señor Jesús, para que tú puedas consignar desde cualquier parte del país, o del mundo, gloria a Dios, bien mi amado hermano, vamos a orar, en el nombre de Jesús, bendiciones grandes Señor, bendice a mis hermanos, bendice a sus diezmos, esas ofrendas que ellos se han acercado a dar, bendito Dios de gloria, y bendícele Señor, al dador alegre Padre, a todos aquellos que dan sus semillas, sus diezmos, su ofrenda para la radio, como también su diezmo y su ofrenda, gloria a Dios, bendícelos en gran manera Padre, prosperalos en todo, amén, y amén, bendiciones grandes del Altísimo, les habló su pastor y amigo Rosenberg, Olivares Herrera, que Dios les continúe bendiciendo, gloria a Dios. Si tú de mañana buscares a Dios, y rocares al Todopoderoso, si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti, y harás prosperar, enamorada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado muy grande será, devocionales del poder.